No te vas, ya nada será nuestro, no te llevarás en un solo momento. Grandes de España, Julio Iglesias. Quedaré sin nada. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. 1968, esta es la primera vez que el público escucha la voz de un tal Julio Iglesias, en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. La vida sigue igual. Es la canción que él mismo había escrito, mientras se recuperaba de un duro accidente, meses atrás. Este primer éxito le permitió firmar un contrato con la sección latina de Columbia Records. La vida sigue igual. Fue el primer sencillo del disco, que rápidamente pasó a ocupar el número uno en las listas españolas. El primer hit de una carrera llena de números uno. Si lo colocamos en cifras, Julio Iglesias forma parte de los 10 mayores vendedores de discos de la historia de la música. Más de 300 millones de venta, de sus 80 álbumes editados en todo el mundo hasta el momento, dominando 14 idiomas. Se proclamó el mayor vendedor extranjero de discos en Brasil, Francia, Rumanía, Italia, su España, donde es el artista que más ha vendido con 23 millones de discos y muchos países más. Por si fuera poco, tiene más de 2.600 discos de oro y platino certificados. Ha actuado para más de 60 millones de personas en los cinco continentes, en los aproximadamente 5.000 conciertos que ha ofrecido. Y además, ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Récord Guinness. En el año 83, como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo. Y en el año 2013, como el artista latino que más discos ha vendido de la historia. Casi 50 años de carrera que se traducen en éxitos inolvidables. Julio Iglesias, el galán, el Casanova, ha tenido además de una lista de éxitos, una lista de mujeres hermosas. Y es que a su paso siempre robó corazones. Su popularidad es tal que hasta tiene su propio día. El 8 de septiembre se celebra el día de Julio Iglesias en Miami. Además, fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Pero ser cantante, y de este nivel, nunca estuvo en los planes de Julio. La verdad es que el español, nacido en Madrid en 1943, estudió Derecho y se aferró a su pasión por el fútbol, jugando de juvenil con el Real Madrid. Pero los sueños que albergaba Julio de convertirse en un gran futbolista, se desplomaron por un dramático accidente. 22 de septiembre de 1962, 2 de la mañana. Julio Iglesias junto a un grupo de amigos celebraba una noche de diversión. Cuando iban por la vía Majaunda, en Madrid. De pronto, el carro en el que viajaban, perdió el control. Ninguno de ellos recuerda cómo llegaron luego al hospital Eloy Gonzalo. Julio no tenía ninguna esperanza de volver a caminar. Estuvo semiparalítico un año y medio. Y sus posibilidades de caminar dependían de una constante terapia y de muchos ejercicios. Durante su rehabilitación conoce a Eladio Madaleno, un joven enfermero que cuidó de él. Él fue quien por primera vez le regaló una guitarra a Julio. Para usarla como terapia, ejercitar sus dedos y distraerse. Tocando la vieja guitarra, Julio comenzó a acompañar sus poemas con música. Y estos poemas pasaron a ser sus primeras canciones. Una vez recuperado, reanudó sus estudios y viajó a Londres. Allí aprendió inglés y además cantaba semanalmente en algunos bares. Canciones populares de ese momento. The Tom Jones, Los Beatles, entre otros. Llegó la década de los 60. Allí Julio decide entonces tomar otro rumbo con su vida. Y acude a una discográfica. Ofrece uno de sus temas con la intención de que lo interpretase algún cantante de la firma. Pero tras escucharlo, el gerente le hizo la pregunta del millón de euros. ¿Por qué no lo cantas tú? Bueno, porque yo no soy cantante. Contestó Julio. Algo inocente y hasta humilde su respuesta. Tan solo meses después, Julio estaba de frente al público de Benidorm. Ganando el festival con su tema, La vida sigue igual. Un inesperado inicio para un joven. Que estaba descubriéndose a sí mismo y a su natural don. Durante su larga carrera de canciones, discos, películas y presentaciones, conocimos a un Julio Iglesias apasionado, sentido, seductor, romántico. Que interpretó temas como solo él podía. ¿De qué te vale ahora?